Tienes que hablar fuerte también, porque se va a escuchar más el sonido del huevo. ¿Hola? No pues, este es el primer video que hago, gracias a mi hermano me arrastro en esto. ¿Por qué te distingue? Y pues nada, pues vamos a empezar a jugar. Bueno, ahí está. Vamos a empezar en el capítulo 1. Yo siempre elijo a ella. Me cae muy bien ella. No sé por qué, me cae muy bien. Y nada, perdón si es que estoy medio nerviosa porque pues... Es creo la primera vez que grabo y se va a subir en alguna plataforma. Entonces, ¡ah! ¡Eh! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ah, no va a volver! Parece que va al centro de evacuación del centro comercial. De acuerdo. Sigamos luz al centro comercial. Si permanecemos juntos y mantenemos la calma, saldremos de esta. ¡Eh, mira el que irá a Nueva Orleans! ¡Rápido! ¡Válvila! ¡No! ¡No! ¡ sun utilise! ¡Vuelve! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Creo que viene. ¡No, no, no, no! oh dios ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me lo dejéis a eso! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! Usaré las píldoras ¡Recarga! ¡No creo que la fuerza! ¡No creo que la fuerza! ¡No creo que la fuerza! ¡Recarga! ¡No creo que la fuerza! ¡No creo que la fuerza! ¿Una botella de vómito? ¡No! ¡No! Chute de adrenalina ¡Bajando! Ni committed! ¡Bajando! ¡Losotos, por favor! ¡Losotos deア Manuel! ¡Tengo ganas los combates, adiós! ¡Y deje de sampai, hasta que nada! ¡Descarga! ¡El ascensor funciona! ¿Se han mordido? ¿No se transmite así? Me llamo Rochelle, ¿y vosotros? ¡El ascensor! ¡Arma, la fuerza! ¡Ajá! 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 ¡Por aquí! ¡Ajá! ¡Estamos atapando! ¡Estamos atapando! Por esta puerta. Hay que rodear el fuego. Espero que no sea un otro. Si, ese está mucho mejor. Bueno, volví otra vez. No sé qué... Aso. No, me atreví. No me dan esto. Ahora sí, volví. Se me cortó la graduación. Ahora vamos a ver. ¿Cómo que? Solo uno. Sus colas. Espera. Uh, 101. Es primer lugar. No está bien mal. De otras maneras fueron contra algunas computadoras. Si nueve jefes, uno. Ya lo vimos. Recarga. Hay una tienda de armas de camino. ¿Nos parece que la visitemos? Una tienda de armas. Recarga. De hecho, 100 mil. Eso está mucho. Oh, sí. Espero que la exceda esté ahí dentro. Una tienda de armas. ¡Era! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! una creencia este que esta todo asi fuerte mucho mejor y a un ataque osea, ni ese con el golpe con un golpe se incapacita la witch si que aqui siempre se me pido a ver abajo y hay otro que es una isla pero solo tiene uff pero que coño es eso que coño que coño muy bueno me llevo las que pueda agarra como piñata sinceramente y las responde callo carajo y 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 un bate de cricket aquí y 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 hay armas aquí unas incendiarias van unas incendiarias esto va en serio subamos por aquí subamos por aquí y 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 me tiro tenía dos pistolitas yo tenía una idea oye shhh bueno ajá sí y Reunidos Déjenos en las pruebas A ver Es que a veces confundo un poquito las compras Se me traban los ojos Pero ya más adelante van a ver Voy a cargar Para allá Subid por la escalera Para allá Para allá Lo tengo en la cara Por esa escalera Lo tengo en la cara Lo tengo en la cara Si de aquí llega Carga 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 En un capítulo 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 Y si es que hay Ah, aquí estaba... Pero no hay por donde irse... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Apé! 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 ¡La puta puta puta, el diablo! ¡Este! Porque la verdad sí ando medio perdida... Ah, les hablaré para que... ...si quieren si le adelantan para ver dónde le inventarían... Ah, a ver... Analicemos la situación La cabina La fui por acá La fui por acá No hay nada más ¿Me subo? ¡Por esta puerta! ¡Sube! ¡Armas aquí! ¡Adrenalina! ¡Muchas! 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 ¡Que super fringes! ¡Muchas! 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 Voy a usar este botiquín contigo Y el otro te lanzas Entonces Estás muy bien Oh, sí Buscad en las habitaciones Si acá hay algo útil Homer ¿Zampоньca como parte de ti? Pues otra ¿no? ¡El está... Es... lengua o lo que sea que saque ¡Palanca! ¡ biliberna! ¡No te puedes liberar! ¿Te襲as a Container y te pierdas? ¡Luz es fuera! Nos vendrán bien Preparaos, la alarma va a sonar Hermanita ¡Rápido! ¡Lanar, vienen! ¡Recarga! ¡Rápido! 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 ¡Lanar! ¡Puede! ¡Lanar! ¡Puede! ¡Lanar! ¡Lanar! ¡Recargando! ¡Seguí! ¡Recargo aquí! ¡Recargo aquí! Ah, sí, ese está muerto. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo se muere esto? Y ahora me tiro. ¡Me curo! ¡Vigilad! Ya me siento mejor. Bueno, hay muchas armas, así que supongo que es un nivel con el... ...me acabe. No, no, es cierto, no, no, es cierto, no. Me acuerdo que ahora estaba buscando mi uponer y yo y para acá... ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Voy a cargar! Parece que hay un poco de costo. ¡Ajá! ¡No! ¡Aaah! ¿Cómo que él les lo mató? ¡Reboque, recoque! ¡Cargando! ¡Qué maldita de este! ¡Papá! ¡Aaah! ¡Qué maldita de esta! ¡No vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos a la pasajera! Ya nos libramos, vamos a ver. ¡Arrando! Ah, ¿lo puchas bien? Ya va, ya va, ya va el último, el último. ¡Me va a matar! ¡Disparadme! ¡Boom! ¡Qué bueno, George! ¡Cubridme, porfi! ¡Pues bueno! ¡Sí! ¡Se acabó la fiesta! Ay, nadie espantó a la witch. No manche. ¿Con qué le dio...? ¿Qué le hizo daño? ¿Su mirada? Tres. ¡Ya! ¿Qué coño es Jimmy Gibbs? ¡No, no, no, no! ¡Conozco a Jimmy Gibbs! ¡Es una leyenda del motor! ¡Me estoy hartando de ver! ¡Hazme caso! ¡Aquí es tan famoso como... ...Elvis! ¿Ah, sí? Pues tiene cara de filipones. ¡No, hombre, ya! Perdón, es muy mal. ¡No! ¡Vamooos! ¡Uy, sí, es hasta el nivel! ¡Vaya, vaya! ¡Pero qué mala espina! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Por qué? Vale, ¿alguien tiene alguna idea? Tengo una idea. ¿Habéis visto los carteles para sacarse una foto con el coche de Jimmy Gibbs? Debe de estar cerca. Solo tenemos que encontrarlo. Y ya tenemos vehículo para escapar. Vale. Plan A, buscar ese coche. Plan B, esperar aquí y palmarla. Apuesto a que el depósito está vacío. Tendremos que repostar antes de salir pitando. Encuentro se abran. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Morrina! ¡Busquad gasofa, tíos! ¡Morrina, estás muy técnico! ¡Mirad, mira! ¡Mirad, mira! ¡Mirad, mira! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo ven! Siempre que estoy tan inspirada me... se me corta. ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo esta! ¡Vienen! ¡Recarga! ¡Voy a cargar! ¡Voy a cargar! ¡Voy a cargar! ¡Echo! ¡Voy a cargar! ¡Voy a cargar! ¡Voy a cargar! ¡Voy a cargar! ¡Tengo esta! ¡Voy a cargar! ¡Voy a cargar! ¡Recarga! ¡Voy a cargar! ¡Voy a cargar! ¡Voy a cargar! ¡Voy a cargar! ¡Muerto! ¡No, no, 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 no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!